Buenos días y sean todos bienvenidos al webinar Mantenimiento de los Servicios de Salud Esenciales Durante la Pandemia del COVID-19 Estrategias para una Respuesta Resiliente de los Sistemas de Salud Organizado por el INCAI Business School por la Fundación Plenitud y el Programa Exemplars in Global Health Mi nombre es Andy Pearson soy investigador senior del INCAI y los estaré acompañando a lo largo de esta hora Me gustaría hacer un pequeño resumen de los temas que serán abarcados durante el seminario web Inicialmente explicaremos algunos aspectos generales del Programa Exemplars in Global Health y la metodología que se siguió para elaborar el estudio Seguidamente, las investigadoras principales de los capítulos de Costa Rica y República Dominicana la profesora Andrea Prado y Margarita Rate nos presentarán los principales hallazgos de las respuestas al COVID-19 en sus respectivos países Además, haremos un resumen de los hallazgos del estudio comparativo que reúne los resultados de seis países que forman parte de la investigación global Seguidamente, tenemos una sección de comentarios a cargo de Dion Prats asesora de Políticas y Programas de Salud Pública y Roger Montes asesor de Sistemas y Servicios de Salud ambos de la Organización Panamericana de la Salud y abriremos el espacio a una sección de preguntas y respuestas donde invitaremos a todos los que nos acompañan en vivo a compartir con nosotros sus inquietudes y comentarios por escrito en la pestaña de Q&A para que los panelistas puedan abarcar sus consultas durante esa sección También nos encantaría conocer si las experiencias que estamos compartiendo coinciden con sus experiencias o si hay alguna pregunta o prioridad que no hemos abordado durante la presentación de hoy que podamos referirnos durante esa sección de preguntas Entonces los invitamos a ir haciendo sus preguntas desde el inicio del webinar Además estamos grabando este seminario por lo que al concluir el mismo estaremos compartiendo con ustedes en redes sociales de Incae Fundación Plenitud y Exemplars el link de la plataforma de YouTube para que puedan observar nuevamente esta presentación y la puedan compartir entre sus contactos Sin más por el momento me gustaría hacerle la palabra a la profesora Prado Andrea Prado investigadora principal del capítulo para Costa Rica Un pequeño resumen de la trayectoria de Andrea Ella es profesora asociada de gestión y organizaciones en Incae Business School Es directora de la cátedra Stracking de Filantropía e Inversión Social Además la profesora Prado ha liderado múltiples programas ejecutivos en gestión de salud global En Incae fue directora académica de Central American Healthcare Initiative desde su inicio en 2012 al 2019 CAHI busca catalizar el acceso a servicios de salud y de calidad para poblaciones de bajos ingresos a través de soluciones innovadoras y capacidades de gestión mejoradas en la región a través de un programa de becas entregado por Encae Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y adelante Muchas gracias Andy por la presentación y me gustaría iniciar contándoles qué es Exemplars in Global Health Next Exemplars trabaja bajo esta filosofía El camino más rápido hacia el éxito a gran escala es identificar quién lo ha hecho bien descubrir por qué y adaptar esas prácticas esas estrategias en otros países Entonces Exemplars tiene como objetivo ayudar a guiar a los tomadores de decisión de salud pública en todo el mundo a través de este proceso Next y se trabaja en colaboración con socios de investigación a nivel regional y en cada uno de los países donde se están documentando las buenas prácticas se hacen alianzas con socios locales que hagan la investigación local Entonces se hace la investigación se sintetizan los hallazgos y a través de actividades de difusión se apoya también a tomadores de decisiones buscando siempre impulsar que el conocimiento generado resulte en un impacto en política pública o en una mejora en los servicios de salud Adelante Vamos entonces con la respuesta al COVID y el mantenimiento de los servicios de salud Así se seleccionaron los países que participaron en el estudio Primero se vio el nivel de ingresos Se quería una muestra de diferentes partes con países de diferentes partes del mundo y un análisis preliminar de los datos de COVID de muerte, de casos y de las pruebas Después se buscaron indicadores ahora sí cuantitativos y se pedía que esos países tuvieran al menos dos de esos indicadores superiores al promedio digamos de la región Y también como proxy para ver cuánto se había interrumpido los servicios esenciales de salud se utilizó la vacuna de PT3 para ver si se pudo continuar con esas campañas de vacunación Después se hace una revisión de otros ¿verdad? de otros digamos aspectos entre ellos la calidad de los datos que tenía el país se hacen unas entrevistas para validar los posibles candidatos y finalmente se buscan a colaboradores ya locales de investigación para ver las capacidades que tienen Next para se escogen entonces seis seis países alrededor del mundo y en América Latina se escogió República Dominicana con Fundación Plenitud como socio y en Costa Rica el socio fue en CAE somos nosotros y están los otros países cuyo estudio también vamos a conocer algunos de los de los resultados adelante este proceso de investigación que siguen todos los países se buscó recopilar entonces los aprendizajes elaborar recomendaciones claves que sirvieran entonces para fortalecer el sistema mejorar su resiliencia y preparar mejor a los países para enfrentar emergencias de salud entonces empezamos todos los países con una investigación documental de la literatura se hicieron entrevistas a personas claves dentro y fuera del sistema se analiza y se sintetiza la información y luego se hacen los esfuerzos de divulgación importante los esfuerzos de divulgación verdad no queremos que esta investigación se quede archivada adelante bueno y justamente esto es uno de esos esfuerzos de 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 divulgación entonces en el caso de Costa Rica nos vamos a a centrar en cómo Costa Rica mantuvo los servicios esenciales en salud iniciamos con un análisis del contexto previo a la pandemia para entender cuál era la situación y qué aspectos estaban iban a facilitar la capacidad de respuesta del país quiero rescatar aquí nada más el tema del factor del sistema Costa Rica tiene un sistema altamente integrado vertical y horizontalmente que es la caja costarricense del seguro social principalmente se tenía un acceso a un financiamiento para emergencias un fondo de contingencia se contaba en el país con un expediente médico digital para todos los asegurados recordemos que la caja costarricense del seguro social tiene una cobertura de más del 90% de la población y además se tenía previamente un sistema de vigilancia entonces rescato esto porque ese es el punto de partida entonces estas son mejores prácticas en la respuesta de Costa Rica ante la pandemia entonces primeramente el tema del sistema integrado permitió al país tomar decisiones digamos centralizadas reasignar recursos dentro del sistema en tiempo real el sistema de vigilancia previo ayudó muchísimo para integrar los datos también en tiempo real en la toma de decisiones se tenía ese fondo de contingencia como mencionaba el ministerio de salud tomó medidas de manera rápida medidas de salud pública se implementaron medidas de restricción de movilidad y después Costa Rica vale resaltar que fue uno de los primeros países de América Latina en lanzar una campaña de vacunación y se utilizaron modalidades alternativas de atención de las que vamos a hablar más adelante adelante next entonces vamos a centrarnos ahora en qué aspectos sirvieron para mantener los 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 servicios esenciales de salud entonces vale la pena aquí entender que por ser el sistema integrado se pudieron hacer transferencias interhospitalarias dentro del sistema y aprovechar así mejor la infraestructura y los recursos que tenía el sistema y la red como tal entonces vean cómo para el entre el 2019 y el 2020 aumenta muchísimo la transferencia entre hospitales del sistema todos los directores de hospitales y de centros médicos diarios de salud se juntaban en un consejo de coordinación operativa para entender qué estaba pasando en tiempo real en cada uno de sus de sus hospitales o clínicas y y se tenía un expediente único en salud que facilitaba el acceso a los datos next a los datos para saber qué estaba pasando acá tenemos la priorización que se hizo vemos cómo los servicios esenciales de cardiología y oncología los cuales se priorizaron no se vieron tan afectados durante la pandemia vean aquí el nivel promedio antes de pandemia y después los niveles del 20 21 y 22 en realidad no bajaron tanto incluso oncología sube un poco los servicios que se dieron versus oftalmología ortopedia y ontología que sí se ven ampliamente afectados y que todavía incluso no llegamos a los niveles prepandémicos next entonces acá la importancia de priorizar ¿verdad? ¿a qué le vamos a priorizar? otros temas que ayudaron a mantener los servicios esenciales para poder seguir atendiendo a los otros pacientes no COVID es el uso de telemedicina para dar consultas virtuales o por teléfono y se abrió también un centro de llamadas que nos permitía entonces mantener a los pacientes COVID en la casa y que no se vinieran al hospital para llenar digamos las instalaciones y entonces poder seguir dando los servicios que se daban es importante para muchos de estos pacientes tener acceso a su medicamento entonces a través en el segundo en la segunda figura vemos como hay una disminución de los medicamentos digamos pero es relativamente baja en comparación por ejemplo con los laboratorios ¿verdad? los laboratorios bajan un 20% en el primer año y aquí vemos como a través de una colaboración público privada se le pudieron entregar medicamentos a las personas a los pacientes en la casa entonces eso ayudó mucho y la otra es el miedo que presentaron los pacientes para ir a los hospitales porque los laboratorios seguían funcionando ya eso era un tema que el paciente no iba al sistema y la otra la otro importante que pasó fue la capacidad que tuvo el sistema para contratar personal nuevo a través de un esquema de sustitución de plazas eso se flexibilizó digamos los reglamentos de contratación de lo contrario contratar personal en esa institución se hubiera durado muchísimo pero se flexibilizó y se logró reasignar de nuevo por la integración del sistema se logró reasignar entre los diferentes instalaciones o clínicas hospitales next acá vemos que a pesar de los esfuerzos por mantener los servicios esenciales se nos se nos murieron más personas digamos más de estos pacientes que en niveles prepandémicos llaman la atención por ejemplo el tema de los diabéticos vean cómo el nivel sube ¿verdad? el promedio para el 2020 es mucho mayor al promedio de de al promedio prepandémico incluso con las embarazadas también incluso los 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 pacientes de oncología a pesar de haber dado más servicios también se nos murieron moros entonces estos datos llaman la atención next entonces a pesar de los esfuerzos también hubo desafíos que voy a mencionar algunos el primero para Costa Rica fue la reducción en el en los servicios que ofrecía la atención primaria la atención primaria digamos creemos que pudo haber hecho un mejor rol en proveer servicios esenciales de salud y no se hizo por dos razones uno es por falta de acceso al equipo de protección personal y la otra es que se reasignó al personal para atender la pandemia entonces eso digamos es una oportunidad para una próxima crisis tener pendiente cómo hacemos para fortalecer ese primer nivel para seguir dando los servicios esenciales tenemos el tema del acceso a los suministros de equipo de protección personal el miedo que tenían los pacientes para venir a los hospitales o a seguir con su tratamiento y eso es algo que tenemos que trabajar con temas de comunicación hay un escepticismo porque a pesar de que se dieron muchas consultas por telemedicina o virtuales la pregunta acá es bueno cuál es la calidad de esa atención virtual que se daba y además qué hacemos con las personas que tienen bajos ingresos y que tal vez no tenían tanto acceso a estos a estos instrumentos virtuales entonces es un tema de equidad y por último hay un acceso limitado de recursos humanos la distribución a pesar que se podía distribuir pues las zonas rurales se vieron un poquito más afectadas con ese acceso al personal y la verdad que necesitamos también cierta cantidad de médicos intensivos de cuidados intensivos digamos allá había una limitación entonces estos son desafíos para para aprender para la próxima y hay recomendaciones de alto nivel a partir de estos aprendizajes entonces en recomendaciones para el sistema son muchas entonces voy a enfatizar una de cada uno para el sistema yo creo que entre las más importantes está el tema del acceso a datos y poder compartir los datos en tiempo real para poder tomar decisiones porque si no estoy navegando a ciegas la segunda es las estructuras de gobernanza y de gestión de crisis así como el fondo de contingencia cuando se entre en crisis es importantísimo saber cómo se va a operar cuáles son los mecanismos quiénes van a tomar las decisiones se hicieron equipos de toma de decisiones como les decía yo de que se reunían se reunían una vez a la semana otro equipo encargado específicamente de hacer las transferencias de pacientes a través de todo el sistema entonces esto son es como tener un plan de manejo de crisis que se puede establecer desde ya para que cuando llegue la emergencia sepamos un, dos, tres, cuáles son los siguientes pasos y quién toma las decisiones y cómo se toman y por último para el sistema como tal recomendamos ya para mejorar la preparación del sistema instalar los sistemas de vigilancia epidemiológica ahora a nivel comunitario para que esa información nos vaya llegando y podamos tomar medidas verdad o de prevención o medidas oportunas en tiempo real entonces estas son nuestras recomendaciones este es alguno de los hallazgos principales un gusto haberlas compartido con ustedes muchísimas gracias profesora Prado ahora me gustaría presentarles a Margarita Rate investigadora principal del capítulo para República Dominicana Magdalena es investigadora experta internacional en economía de la salud y seguridad social con un especial interés en mejorar el desempeño del sistema de salud a través de políticas que promuevan la equidad y la protección financiera es presidente y fundadora de la Fundación Plenitud organización que se dedica a la producción de conocimiento y difusión de evidencias para transformar la investigación en acción por el desarrollo sostenible además ha requisado contribuciones especiales al desarrollo metodológico al análisis de los resultados y la institucionalización de las cuentas nacionales de salud en la región de América Latina y el Caribe ha colaborado por muchos años con la actualización anual de la base de datos global de gasto en salud de la organización mundial de la salud y es asesora técnica del observatorio de seguridad social iniciativa del instituto tecnológico de santo domingo y la fundación Plenitud muchísimas gracias Magdalena por acompañarnos y les cedo la palabra muchas gracias muchas gracias Andy y estoy muy es muy grato compartir con ustedes hoy los factores de éxito y los desafíos de la República Dominicana ante la pandemia del COVID-19 los que hemos resumido con la expresión de buen liderazgo y gobernanza primero veremos la siguiente por favor veremos el contexto previo a la pandemia entre los factores contextuales más importantes tenemos que destacar que el país tenía ya mucha experiencia con pandemias como con las del zika la chikungunya el dengue y muchas otras y también por lo tanto tenía instaladas respuestas de emergencia para enfrentar estas epidemias y también otras emergencias como huracanes y tormentas que son muy frecuentes en el país y cada vez más con motivo del cambio climático entre los factores del sistema debemos decir que ya desde el 2001 el país contaba con una reforma que se implementó para universalizar un seguro de salud que se llama seguro familiar de salud con un régimen contributivo financiado con impuestos a la nómina y un régimen subsidiado para personas desempleadas o de bajos ingresos hay que decir que el país el sistema la legislación dominicana consagra la atención primaria con el primer nivel de atención como puerta de entrada pero que esto no ha podido ser implementado por lo que en el país predomina un modelo curativo reactivo y con baja prioridad a la prevención lo cual es un desafío para el futuro el país experimentó cinco olas de pandemia entre marzo del 2020 y junio del 2022 y las causas principales fueron que se relajaron las medidas sociales y de salud pública con motivo en primer lugar de las elecciones y a fin de año con motivo de los feriados y también la llegada de nuevas variantes no obstante el país presentó una de las tasas de mortalidad más bajas de la región siguiente siguiente entre las mejores prácticas en la respuesta ante la pandemia en la república dominicana tenemos las siguientes como he señalado previamente el país tiene gran experiencia ya en materia de brotes de enfermedades infecciosas y respuesta a emergencias de desastres otro aspecto fue que el país mostró efectividad a la hora de convocar a las comunidades a cumplir con las medidas sociales y de salud pública durante la pandemia el factor clave fue la agilidad al más alto nivel de conducción política que hizo posible que toda la sociedad y todo el gobierno se movieran al unísono y se lograran sólidas alianzas público-privadas lo que ayudó a coordinar el financiamiento y los recursos cruciales además el país también demostró efectividad a la hora de comprar vacunas muy temprano y convocar una campaña de vacunación masiva administrando al principio sobre todo numerosas dosis durante un periodo breve siguiente la república dominicana utilizó estrategias de comunicación efectivas para infundir confianza y respeto hacia las medidas sociales y de salud pública en la gráfica se muestra el uso de tapabocas que se observa que fue superior al promedio de la región de latinoamérica el país existe el índice de seguridad sanitaria mundial que hace el centro de seguridad de salud de la universidad Johns Hopkins y clasificó al país con una nota relativamente baja en términos de preparación para pandemias sin embargo uno de los aspectos en los que el país contó con una mejor puntuación fue el de comunicación pública estrategia de comunicación de riesgos donde ocupó el 15 lugar en 395 entonces este fue un factor de éxito hubo numerosas plataformas donde se comunicaba la información conferencias de prensa que al principio fueron diarias y luego semanales hubo líneas de emergencia de COVID-19 sitios web que se desarrollaron tanto para informar sobre la pandemia como luego sobre las vacunas y obviamente también un aspecto fundamental fue la asistencia pública pues el gobierno creó programas para asistir a las familias a los trabajadores despedidos y trabajadores independientes siguiente 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 next me parece que falta una es la anterior bueno exactamente este es un factor de éxito fue la alianza entre el sector público y privado fue un elemento clave en la respuesta al COVID-19 en la República Dominicana un tema fue la capacidad hospitalaria que bajo el mando unificado del gabinete de salud los centros médicos públicos y privados colaboraron para tratar pacientes COVID-19 y aumentaron la disponibilidad de camas de cuidados intensivos como se observa en la gráfica el país nunca alcanzó los máximos niveles en términos de disponibilidad tanto de camas hospitalarias como de UCI también en el tema de los laboratorios hubo alianzas entre el sector público y privado utilizándose la capacidad muy la fortaleza del sector privado en la producción de pruebas y los seguros que aquí en República Dominicana se denominan las ARS pagaron por estos servicios ilimitadamente durante el primer año y el gobierno los reembolsó también con respecto a la vigilancia se crearon y a la producción de datos se crearon específicamente plataformas específicas que luego el CNS el Servicio Nacional de Salud se hizo cargo para mostrar datos claves como la cantidad de camas la disponibilidad de cuidados intensivos en los hospitales en tiempo real entonces con auxilio del 911 se transportaba a los pacientes mediante ambulancia entre los hospitales con mayor o menor ocupación Next Algunos de los factores digamos que los consideramos como desafíos ante la respuesta al COVID-19 y mantenimiento de los servicios esenciales de salud uno de los principales desafíos es la inversión limitada la inversión pública limitada en el sector salud durante décadas que ha hecho que dificultó la provisión de servicios esenciales al mismo tiempo que manejar que manejar a la pandemia un elemento clave es la debilidad del primer nivel de atención que se traduce en que el sistema dominicano de salud tenga una actitud reactiva enfocada fundamentalmente en brindar atención curativa según la demanda en lugar de prevenir enfermedades y esto también tuvo efecto en la interrupción inicial de los servicios esenciales de salud y como habíamos dicho por el retraso electoral y otros factores que exacerbaron estas dificultades hubo algunos servicios que tuvieron más dificultad que otros como el tratamiento de la tuberculosis y también el hecho de que muchos pacientes no asistían debido a las restricciones y eso hizo que también los servicios maternos y neonatales sufrieran sobre todo al principio Next La siguiente por favor Bueno y en esta última lámina solo vamos a comentar algunos de los temas que serían recomendaciones para otros países sobre los aprendizajes de República Dominicana con relación a la respuesta ante el COVID-19 una recomendación importante es asignar los recursos públicos de manera efectiva para responder a la pandemia y también para proteger a las poblaciones vulnerables en términos de preparación es necesario fortalecer el gobierno y el liderazgo en el más alto nivel de toma de decisiones dentro del sistema de respuesta a la pandemia y fomentar su preparación en varios sectores y con relación al fortalecimiento del sistema de salud primero como dije previamente poner la atención en el fortalecimiento de la atención primaria en salud y continuar fomentando alianzas público-privadas para hacer un mejor uso de los recursos y fortalecer la gestión con esto concluyo y agradezco mucho su atención muchas gracias Magdalena por tu presentación ahora vamos a pasar a una sección de síntesis del estudio que se realizó para los diferentes países como pudimos escuchar al inicio de la presentación en realidad es un estudio que se ve a nivel global con la participación de seis países y el objetivo de la metodología para el estudio comparativo era identificar sus temas transversales los factores habilitantes y obstáculos para la respuesta de COVID-19 y el mantenimiento de los servicios esenciales ahora bien cada uno de los países tiene su reporte individual pero la idea acá era identificar esas comunalidades en este caso si tres países o más tenían esa práctica formada parte o la destacábamos dentro de este reporte comparativo algunos temas transversales que se abarcaron del estudio son las medidas a nivel gubernamental a nivel nacional y de población adaptaciones en la prestación de servicios fuerza laboral de instalaciones y finalmente algunas de las medidas a nivel de comunidad y de pacientes ahora bien en el caso de las medidas a nivel nacional gubernamental y de población vemos una respuesta global y coordinada a nivel gubernamental como un proceso de toma de decisiones multisectorial y este proceso de toma de decisiones multisectorial incluía aspectos sociales aspectos económicos aspectos epidemiológicos para esa toma de decisiones además de que se realizaban en un alto nivel vemos también medidas de control de brotes de COVID-19 de una forma temprana y eficaz para reducir al mínimo la interrupción de los servicios esenciales de salud buscando al inicio de la pandemia cuando había alto nivel de incertidumbre alta pues así decirlo diferentes medidas y diferentes lógicas de cómo abarcar el control de brotes por lo menos a la hora de controlar esa movilidad y se buscó hacer esas medidas de control finalmente también el caso de colaboraciones sólidas entre el sector público y privado para facilitar la toma de decisiones impulsadas en datos vimos no solamente como laboratorios privados recibieron rápidamente licencias para brindar pruebas de COVID-19 sino esas colaboraciones también público privadas en espacios que no eran los tradicionales como por decir decirlo centros comerciales hoteles estadios de fútbol o de diferentes deportes para poder establecer tanto centros de vacunación como centros de cuarentena en diferentes países también vimos la implementación de políticas e iniciativas gubernamentales para priorizar el mantenimiento de servicios esenciales durante la respuesta y mecanismos flexibles de financiamiento para la salud destinados a la respuesta de emergencias y el mantenimiento de los servicios esenciales en esta sección nos encantaría destacar algunos factores algunas experiencias puntuales que vimos en la respuesta global y coordinada a nivel gubernamental sobre todo el caso de Tailandia Uganda y de Costa Rica en este caso vimos en Tailandia un centro de administración de la situación del COVID que creo que es una medida que se replicó en diversos países de la región latinoamericana y también pues ese centro de operaciones de emergencia que pues ayudaba y que era coordinado integrado por múltiples sectores también vemos en el caso de Uganda la creación de un comité asesor científico con expertos interdisciplinarios y académicos que reforzaba ese proceso de toma de decisiones basadas en datos y en el caso de Costa Rica una sala de análisis de situación nacional que realmente le permitía al gobierno central pues desde el punto de vista institucional de los ministros de diferentes sectores entidades gubernamentales y academia ese proceso de análisis y de toma de decisión de alto nivel basadas en datos cuando vamos a la sección de adaptaciones en el nivel de prestación y de servicios y de fuerza laboral de instalaciones destacamos cinco aspectos principales una es la adaptación para la prestación de servicios a través de modalidades alternativas y cuando hablamos de modalidades alternativas hablamos de telemedicina teleconsulta telemonitoreo y otros aspectos que destacaremos en la siguiente diapositiva también vemos esfuerzos de vacunación para reducir la carga en el sistema de salud esos esfuerzos de vacunación rápidos y tempranos pues si bien son enfocados en la lógica de COVID-19 lo que permitían era pues reducir la carga epidemiológica que tenía la enfermedad sobre los sistemas y así pues poder dedicar mayor cantidad de recursos también a lo que es los servicios esenciales de salud vemos la movilización y despliegue rápido de fuerza laboral desde la salud para la respuesta de COVID-19 y también a prestaciones de servicios esenciales acá nos encantaría destacar el rol que tuvo la atención primaria de salud los trabajadores comunitarios en países como Tailandia y Uganda donde fueron utilizados y fueron desplegados en el caso de Uganda se fueron casi 10.000 trabajadores de la salud a nivel comunitario para poder mantener los servicios esenciales de salud y también pues dar un proceso de seguimiento a los pacientes con COVID-19 y los dos últimos aspectos como sería la habilidad para trasladar pacientes y recursos y suministros entre centros de salud dependiendo de la capacidad pudimos ver en el caso de Costa Rica esa alta integración tanto horizontal como vertical y la facilidad de mover personal de un centro de salud a otro o de contratar más personal en el caso que puede ser necesario como uno de los aspectos pues también transversales en este tema y por último la adaptación de las capacidades de infraestructura y de respuesta a enfermedades que ya existían en el sistema y aquí vemos cómo se utilizaron sistemas de vigilancia redes de laboratorio y equipos de respuesta rápida que estaban ya listos en los diferentes países y cómo fueron pues readaptados hacia la respuesta de COVID-19 como les mencioné nos gustaría tal vez destacar en el caso de esta sección el tema de modalidades alternativas en realidad uno de los aspectos principales es como naturalmente dentro del proceso de decisiones del sistema muchos países decidieron pues separar la atención dedicar alas completas dedicar espacios completos a la atención que era de COVID-19 versus la que no era relacionada a COVID-19 como una medida para reducir al mínimo las interrupciones que se daban en la prestación de los servicios y acá vemos algunos ejemplos como la creación de centros de atención especializada y de cuarentena para pacientes de COVID-19 estrategias relacionadas a telemedicina y teleconsulta también entrega de medicamentos a domicilio en los hogares para evitar que los pacientes con enfermedades crónicas se vieran afectados con su con su tratamiento vemos en el caso de Tailandia cómo se rediseñaron los sistemas de enfermedades no transmisibles para utilizar y para seguir con el servicio a este tipo de población que es altamente vulnerable y que requiere seguimiento pues más personalizado y la creación de centros de bienestar del bebé separados de hospitales para mantener servicios de vacunación en Tailandia al igual en Ghana se crearon diferentes estrategias para poder mantener estos servicios de vacunación disponibles pero realizándolo por medio de visitas domiciliarias que consideran que será un espacio más seguro hacer ese tipo de visitas directas a las a las casas y entregar los servicios también un sistema un poco más innovador y fuera lo tradicional también vimos el uso de tecnología como drones para poder llegar a áreas remotas un poco más alejadas y así llevar y ver la cobertura tanto de pruebas como de vacunas en los diferentes poblaciones o los centros poblacionales que se encuentran alejados del centro finalmente en el caso de temas transversales con respecto al nivel comunitario de pacientes queremos destacar ese acceso temprano de las pruebas y los esfuerzos de rastreo de contactos principalmente desplegando el nivel del primer nivel de atención hacia las poblaciones desatendidas y de alto riesgo en el caso de Tailandia vimos cómo se utilizó esos trabajadores comunitarios para poder llegar y poder hacer ese rastreo a nivel comunitario también vemos cómo se desarrollaron programas de salud mental y apoyo psicosocial para las comunidades y para los pacientes vimos la apertura rápida de líneas telefónicas para que los pacientes pudieran externar sus preocupaciones y recibir apoyos psicológicos en medio de la pandemia en medio del alto nivel de aislamiento que vivimos durante los años pandémicos y por último vimos esfuerzos para abordar el miedo el estigma para aumentar la demanda de los servicios esenciales de salud y la atención del COVID-19 como mencionamos en el caso de Costa Rica vimos cómo se retrajo la cantidad de atenciones en servicios auxiliares sobre todo de laboratorios y también pues la visita a centros de salud principalmente por ese miedo que generaba pues la exposición al virus y eso es un factor pues que encontramos determinante en los diferentes países vamos a destacar algunos factores habilitadores y obstáculos transversales en este caso nos quería destacar solamente tres de los factores habilitadores clave por ejemplo vimos inversiones a largo las inversiones a largo plazo para el fortalecimiento y la preparación de los sistemas de salud como factor clave en la respuesta de los países vimos cómo la existencia de un sistema de salud integrado pues permitió esa respuesta pues transversal a lo largo de los sistemas tanto de manera horizontal como vertical la presencia de expedientes médicos digitales respaldados también con datos de vigilancia epidemiológica como un factor que permitió una respuesta pues efectiva de parte de los sistemas de salud y en el caso de algunos obstáculos clave que nos gustaría destacar vemos pues una falta de definición de lo que realmente constituye un servicio esencial de salud según el contexto eso es uno de los temas pues recurrentes en los diferentes países además de esa falta de datos precisos y certificados en tiempo real para intercambio y la integración de conocimientos y toma de decisiones informadas en algunos países sucede de una mejor forma en otros es un obstáculo clave que podemos observar para cerrar nada más nos gustaría destacar perspectivas clave para el futuro sobre todo queremos enfatizar en lo que es invertir en los sistemas de atención primaria de salud como un tema vital no solamente en la inversión sino también en el despliegue de esos sistemas una vez que tenemos una situación de crisis una perspectiva de crisis en los países y para garantizar principalmente la atención a esas poblaciones vulnerables y necesitadas y queremos hacer un énfasis en también fortalecer las estructuras de liderazgo y de gobernanza para responsar ese proceso de toma de decisiones basadas en datos y que esas decisiones también involucren y que sean parte de múltiples sectores de la sociedad ahora vamos a pasar a una sección de comentarios por parte de la Organización Panamericana de la Salud de parte de la Organización Panamericana de la Salud nos acompaña John Pats asesora de políticas y programas de salud pública y el doctor Roger Montes asesor de sistemas y servicios de salud ambos de la Organización Panamericana de la Salud quería darle la bienvenida a ustedes señora Prats y señor Montes por acompañarnos hoy y bienvenidos queremos hacer dos preguntas en particular respecto a los hallazgos de los capítulos que presentamos durante este webinar y en sí el análisis entre países primero ¿cómo creen ustedes que pueden aplicarse las conclusiones de estos estudios de exemplars para apoyar los esfuerzos de preparación ante una pandemia y de resiliencia a los sistemas de salud en la región y también pues ¿cuáles son esas próximas decisiones sobre decisiones de directrices y políticas a nivel nacional o regional que esta investigación podría ayudar a informar? Adelante Roger y John Sí Buenos días a todos yo voy a empezar y después yo voy a pasar a mi colega Roger Montes que está basado en la República Dominicana por lo primero agradecemos mucho en nombre de López la oportunidad de estar con ustedes yo estoy basado en Washington pero yo también estoy con mis colegas de la República Dominicana y también de Costa Rica en este webinar por nuestra parte consideramos que este trabajo es un esfuerzo liderado a nivel del país para identificar el asco retos y lecciones y que un enfoque debajo hacia arriba que puede beneficiar bien con la evidencia a nivel nacional con respecto a la toma de decisiones la planificación y la asignación de recursos en el futuro y también para catalizar y ampliar las buenas prácticas y por eso agradecemos mucho y felicitamos las instituciones por liderazgo con respecto a ese estudio y también por nuestro rol trabajamos con nuestros estados miembros y los ministerios de salud y consideramos que esta iniciativa es un buen ejemplo claro ejemplo de una colaboración norte y sur en la región que podamos extenderse a otros países en la región como cooperación sur-sur y nuestro rol como OPS puede servir como facilitar esta colaboración entre país y también a través de los países de nuestra región una de las principales preocupaciones de la OPS también durante la pandemia era la garantía del acceso a los servicios esenciales de salud esa información complementa y apoyo también el estudio de la OPS y la OMS con respecto a la continuación de los servicios esenciales de salud donde vemos que hay una gran disrupción disrupciones en exceso durante la pandemia para los programas prioritarios por ejemplo salud materna infantil amenazaciones y también crónicas básicamente se afectó todos los programas y nuestra preocupación ahora es garantizar mejor acceso estamos enfocando a recuperar esto en nuestros países para construir sistemas de salud resilientes y sostenibles con un enfoque de atención primera de salud vemos esa información que viene directamente del país es complementario y puede servir para asistir la planificación y también con respecto a la respuesta de la pandemia nosotros como OPS o MS establecimos un sistema de manejo de incidencia y trabajamos de acuerdo con un plan de respuesta una SPRP donde tenemos 10 pilares de trabajo donde cada país se ha elaborado su propio plan en base de estos pilares y esa información puede servir para fortalecer este tipo de planificación en el futuro con respecto a la pandemia y como nosotros que estamos una organización intergovernmental que trabajamos directamente con los gobiernos también nosotros quisiera alentarles que compartir esta información con la audiencia amplia pero también con los gobiernos para que ellos puedan usar y tomar en cuenta las conclusiones elecciones y utilizarlos como parte de su planificación para pandemias futuras y también para emergencias y para concluir solo quiero comentar que vemos que hay algunos elementos que los países de nuestra región pero tomar en cuenta en su análisis de las elecciones sobre qué funciona bien y qué no funciona bien con respecto a la respuesta de la pandemia y en base a los resultados de Costa Rica y la República Dominicana vemos algunos elementos que son muy útiles para compartir con nuestros países por ejemplo en Costa Rica la implementación de telemedicina para garantizar el acceso a servicios que también ahora es una oportunidad después de la pandemia de fortalecer y todas las asociaciones privadas o públicas que vemos en los dos países que es algo que podamos fortalecer dentro de nuestros países vemos en Costa Rica esta cooperación con respecto a la distribución de medicamentos y también en la República Dominicana con respecto a la educación distribución de dosis de vacuna de COVID-19 y también yo pienso que una lección aprendida para nosotros como OPS que vemos en los estudios de República Dominicana era la importancia de involucrar a la comunidad en la respuesta y también no solamente para participar en los esfuerzos pero también por la parte de comunicación que era muy fuerte en República Dominicana y es algo que podamos compartir con los países pero especialmente en los países donde tuvimos algunos retos en 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 vaccine como vaccine hesitancy bueno gracias y voy a pasar las palabras a Roger muchas gracias por lo que nos ha compartido creo que también un poco no de lo que podemos de tomar de lo que nos acaban de presentar hay factores muy importantes que mencionó cada una de las de las dirigentes las coordinadoras de los grupos tanto en República Dominicana como en Costa Rica y lo mencionó también Andy la gobernanza es un factor muy importante en los países para poder desarrollar la mayoría de las actividades que ustedes mencionaron una gobernanza fuerte una gobernanza una rectoría fuerte ayuda mucho para estos procesos nosotros acabamos de finalizar en República Dominicana la evaluación de las funciones esenciales de salud pública en coordinación con el Ministerio de Salud y más de 150 actores de diferentes áreas del Ministerio del Sistema de Salud que tienen que ver con todos estos procesos creemos que es importante ese factor elemental que es cómo desde la rectoría se hace un proceso de coordinación las alianzas multisectoriales son importantísimas para el desarrollo de estas acciones y de estas actividades y eso está contemplado en la estrategia de salud universal que aprobaron los cuerpos directivos de la OPS que tiene cuatro líneas estratégicas y una de ellas es la rectoría otra es la gobernanza otra tiene que ver con la importancia que tienen las alianzas intersectoriales creo que tenemos que ir pensando también en que las tecnologías de información se están convirtiendo ya tienen que convertirse en un elemento más del que va a ser diario de los trabajadores de la salud ya no tenemos que pensar solamente en el equipo el estetoscopio el tensiómetro tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar la telemedicina a todos los niveles pero eso implica hacer un esfuerzo más allá de lo que se está trabajando tenemos que asegurar la conectividad tenemos que asegurar los software tenemos que asegurar los hardware se tiene que asegurar el personal capacitado para el mantenimiento de las diferentes plataformas que se tengan para lograr que esa telemedicina funcione adecuadamente se mencionó también algo muy importante que es lo relacionado con los servicios esenciales en salud cada país tiene que definir cuáles son los servicios esenciales de salud esos servicios esenciales en salud que tenemos que mantenernos sí o sí haya pandemia no haya pandemia haya emergencia no haya emergencia para eso tenemos que tomar en cuenta los logros que los países han alcanzado en atención de mujeres embarazadas seguimiento de la mujer del embarazo captación del parto los logros que se han alcanzado en los programas de inmunización en cada país y tomar en cuenta claramente el perfil epidemiológico de cada país entonces si nosotros tenemos bien claro cuáles son esos servicios esenciales que tenemos que mantener exista o no exista pandemia o exista o no exista emergencia eso también ayuda al proceso de la planificación y el trabajo que ustedes nos han presentado cómo organizamos la comunidad cómo nos ponemos de acuerdo con otros sectores del mismo gobierno cómo nos ponemos de acuerdo con el sector privado otro elemento importante que tiene que verse con esto es el desarrollo de los recursos humanos cómo las oficinas de recursos humanos de los países de los ministerios de salud de los países tienen el dato exacto dónde está el recurso humano cómo está qué edad tiene cuál es el nivel de capacitación que tiene qué tenemos que fortalecer en competencia a los recursos humanos para que puedan brindar atención ante casos como este nosotros como OPS brindamos una serie de información para que se garantizara que los recursos humanos tuvieran información adecuada información basada en evidencia sobre manejo clínico seguimiento monitoreo el uso de los medicamentos y sobre todo el uso de los equipos de protección personal al inicio cuando nosotros comenzamos a ver lo que estaba sucediendo en Europa estaban falleciendo muchos personal de salud porque no conocíamos muy bien la enfermedad no conocíamos cómo se transmitía no teníamos los elementos que permitieran decirnos cómo íbamos a evitar que nuestro personal que estaba en primera línea teniendo a los pacientes sufriera la enfermedad y pudiera fallecer eso es algo algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta hay que tener también ustedes mencionaron una situación importante los análisis de desigualdades cada país tiene que saber cómo está en la situación de desigualdad en el interno no sólo a nivel nacional en cada uno de los territorios en el caso dominicano a nivel de las provincias a nivel de los municipios porque eso permite también reorientar recursos reorientar fondos realizar otro tipo de alianza otro tipo de atención que tenemos que brindar en esto y como mencionaba Dion esto de la del apoyo que nosotros brindamos como OPS a los países para que se lograra un abordaje integral a través de los planes que estaban basados en los 10 pilares es algo fundamental también porque se organizaron los pilares de tal manera que le podíamos dar respuesta a la que se estaba presentando otra cosa importante que mencionaron ustedes en los estudios es la participación de la comunidad y ver cómo se desarrollan planes de prevención y planes de promoción de la salud planes de prevención de enfermedades y promoción de la salud dirigidos a la comunidad en general que tengamos cómo elevamos la percepción de riesgo de la población para que ellos comprendan la magnitud de la enfermedad para que comprendan los síntomas para que comprendan el tratamiento para que comprendan las medidas que tenemos que tomar para evitar la contaminación para evitar que la enfermedad se pase de una persona a otra son elementos muy importantes que están planteados en su presentación así como las estrategias que mencionaban el uso de drones el uso de entrega de medicamentos a nivel de los hogares el seguimiento y monitoreo que se le hacía haciendo uso de un teléfono celular o de una llamada ya sea por teléfono convencional eso también nos ayuda a ver cómo se estaba trabajando esto el tema del primer nivel de atención es un tema que tenemos que retomar todos los países porque el primer nivel de atención si bien es cierto que la mayoría de los modelos de salud de nuestros países en América Latina parten de un modelo de salud basado en APS y basado en la atención de la familia y la comunidad la verdad que cuando hacemos procesos evaluativos de cómo se están implementando las redes integradas de servicios de salud basados en APS no encontramos una serie de debilidades el primer nivel de atención todavía sigue siendo muy débil en la mayoría de nuestros países entonces no se convierte en la puerta de entrada como se quiere decir en los países para que las personas sean atendidas ¿por qué? porque un primer nivel poco resolutivo un primer nivel con poco equipamiento un primer nivel con unidades de salud que no están adecuadas para atender a la población un primer nivel que no da respuesta a la demanda de la población y entonces la población lo que hace es dirigirse a los hospitales y eso es lo que los hospitales los llena de unas emergencias que harían ser atendidas en el primer nivel entonces tenemos que fortalecer tenemos que buscar cómo se implementan estas estrategias cómo se implementan estas resoluciones del cuerpo directivo que van dirigidas a las redes integradas en servicios de salud van dirigidas al fortalecimiento del primer nivel y el tema de los recursos humanos ¿cómo vamos a hacer para tener realmente información veraz precisa de los recursos humanos? cuántos son dónde están dónde están localizados y cómo vamos a hacer la distribución que tenemos de ellos tanto al interno de las unidades y a nivel de las provincias y los municipios tenemos que saber cómo vamos a desarrollar ese proceso para estar seguros de que vamos a a garantizar que la atención que se va a brindar sea de calidad que es un tema que poco se tocó en la presentación pero tenemos que ver también análisis de la calidad de atención que se den los servicios hay que revisar y analizar esa calidad de atención que estamos brindando porque si tenemos que mantener los servicios esenciales no podemos diminuir la calidad del servicio tiene que mantenerse con la misma calidad y eso es un esfuerzo que se tiene que hacer en conjunto con la autoridad reguladora la rectoría la gobernanza para ver cómo se aplican los protocolos cómo están dando seguimiento a los casos etcétera pero creo que sí como mencionaba Dion toda la información que ustedes tienen aquí es importante el proceso de la difusión importante que se conozca la información que ustedes nos están transmitiendo a nosotros que la conozcan los tomadores de decisiones a nivel de ministros viceministros direcciones generales y no solamente que se quede ahí que la conozcan también en los territorios en el caso de Dominicana a nivel provincial a nivel de las DPS que sepan cuáles son las experiencias que se vivieron en otros países y cómo tenemos que prepararnos para otras posibles emergencias que no puedan venir la difusión creo que es muy importante y la difusión tiene que ser en todos los niveles como mencionaba Dion que lo conozcan nuestros tomadores de decisiones pero también que se conozcan a nivel local para que ellos puedan dar algunas ideas de cómo implementar estrategias que en otros países funcionaron y que en este país no están funcionando proponen un ejemplo pero creo que es importante la difusión de la información a todo nivel para que podamos implementar aquellas acciones o tomar aquellas acciones que fueron unas buenas experiencias lecciones aprendidas y ver de qué manera las podemos como dicen en República Dominicana aplatanar para utilizarlas en el país entonces nos queda pendiente un proceso de dar a conocer los resultados para ver de qué manera podemos socializar más los resultados de qué manera podemos tener información también de otros actores que nos pueden ayudar a ver cómo se implementan estas acciones en nuestro país muchas gracias muchísimas gracias al doctor Montes y a la señora Pats por sus comentarios y ahora queremos pasar a una sección de preguntas por parte del público que nos acompaña hoy de hecho la primera pregunta va muy relacionada a lo que está mencionando el doctor Montes en su último comentario y es si nos enfocamos ya en los siguientes pasos que sigue una vez que tenemos pues esta información y esta pues análisis ¿cuáles serían esos siguientes pasos por parte de los administradores del sistema de salud los hospitales y los ministerios de salud que puedan aplicar estos resultados específicamente para preparación ante una pandemia para un esquema de resiliencia de los sistemas de salud y otros temas ojalá fuera una respuesta primero para Costa Rica tal vez para República Dominicana entonces les da la palabra a la profesora Prado y a Magdalena para algunos comentarios al respecto bueno yo creo digamos siguientes pasos basado en lo que aprendimos nosotros estaría el tema digamos de la gobernanta yo creo que vimos la flexibilidad que tuvo el sistema para digamos cambiar algunos procesos de contratación o de compra cuando las cosas surgían ¿verdad? en aquella emergencia había que comprar las cosas de una manera distinta no por los canales tradicionales de compra pública pero que eso dura muchísimo y la verdad que no se tenía muy claro cuál iba a ser los procedimientos exactos entonces yo creería que desarrollar unos planes de manejo de crisis con procesos y procedimientos claros en compras en contratación cómo se contrata este personal ¿verdad? interino temporal etcétera y las compras y quién cómo se van a tomar las decisiones ¿verdad? cuáles van a ser esos grupos de gobernanza dentro de las instituciones para tomar decisiones de dónde van a venir los datos me parece que eso es importantísimo y estamos en el momento para hacerlo ya pasó la tormenta y ahora un poco en la calma ¿verdad? reunirnos de nuevo integrar el aprendizaje definir procedimientos para la próxima para estar listos para la próxima pandemia Perfecto ¿me tenés algún comentario? Sí quería decir justamente estoy de acuerdo con Andrea sobre la importancia del liderazgo y gobernanza que dijimos que fue el punto principal en el caso de la respuesta de la República Dominicana esta es una de las funciones esenciales de salud pública más importantes y el hecho de haber tenido esa flexibilidad ese enfoque de todo el gobierno unido toda la sociedad unida ante el enemigo común fue lo que posibilitó que la República Dominicana tuviera un buen desempeño ante la pandemia porque como he presentado previamente el sistema dominicano de salud presenta debilidades como bajo financiamiento y debilidad en la atención primaria y en el primer nivel de atención entonces yo creo que el momento es propicio ahora que hemos atravesado ya hemos pasado la crisis principal para tomar las decisiones claves y fortalecer ese primer nivel de atención Muchísimas gracias Magdalena realmente tenemos una pregunta más y es más relacionado a algún aprendizaje que pueda ser sorprendente o inesperado de lo que se tenía dentro del libreto por así decirlo de la respuesta a COVID-19 y al mantenimiento de servicios esenciales que vieron en el estudio si pueden destacar alguno de esos aspectos que puede ser sorprendente inesperado Bueno en el caso de Costa Rica yo creería que nos sorprendió mucho ver digamos que no se utilizó el primer nivel de atención tanto como se pudo haber utilizado no para atender COVID sino para darle seguimiento a nuestros pacientes crónicos o seguir dando servicios esenciales desde ahora sí desde el primer nivel porque el segundo tercer nivel estaba bastante pues estaban estaban atendiendo la pandemia el primer nivel también hizo un trabajo en esa línea pero creo que se puede fortalecer para que en la próxima pandemia ellos nos ayuden nos ayuden un poco a seguir atendiendo a estos pacientes básicamente bueno digamos que algo sorprendente que nosotros encontramos también fue esa respuesta global de toda la sociedad que realmente se unió o sea no hubo de hecho tanto las alianzas público-privadas que se dieron con toda o sea con todo el deseo de todas las partes de participar a nivel de la comunidad el seguimiento de las instrucciones de salud pública que las autoridades emitían fundamentadas en la ciencia o sea se combatió no había una importancia fuerte de la desinformación que se provocó en esa época y la comunidad adoptó las medidas de salud pública que se le presentaban yo diría que eso es importante y es muy importante continuar fortaleciendo la comunicación del riesgo muchísimas gracias mandarin tenemos una última pregunta y el contexto es que adolecemos en la región de muy bajas tasas de alfabetización en salud y una de las peores también con respecto a la parte digital a la alfabetización digital en el área de salud entonces queremos ponerse a la mesa si existe de a nivel regional a nivel nacional que tenga pues algún plan de alfabetización digital para estos países sobre todo cuando mucha de la equidad y de la respuesta pues efectiva a los servicios de salud en medio de una crisis va a venir por esa línea por cómo activar telemedicina cómo activar telesalud en nuestros países adelante en relación a eso nosotros como OPS hemos puesto a disposición de todos los países de la región una herramienta que se llama medición del nivel de madurez para la telemedicina la herramienta básicamente mide cuatro elementos importantes que tienen que ver con el software la conectividad el hardware los recursos humanos y lo que usted menciona cómo está el nivel de alfabetización en el uso de las tecnologías de información esa herramienta permite hacer un proceso evaluativo a nivel del país para analizar todos esos cuatro elementos mediante una serie de preguntas que tiene ahí un puntaje y al mismo tiempo elaborar un plan de desarrollo para que se pueda ir implementando este proceso porque no es solamente tener el expediente clínico no es solamente tener la vacunación clínica sino que es tener todos los elementos que permitan cómo hacemos uso de eso si yo tengo un expediente clínico que decir aquí en Pedernales que está como a 200 kilómetros de aquí pero yo tengo que tener allá una buena conectividad tengo que tener allá una radiografía digital tengo que tener todos los elementos que permitan que un radiólogo desde aquí de Santa República desde aquí de Santo Domingo pueda leer la información escribir en el expediente y decirle al médico que está allá mira vamos a hacer esto de este día entonces esa herramienta es muy útil nosotros la hemos presentado a la mayoría de los países porque hemos estado en Nicaragua en Salvador y aquí hemos presentado la herramienta a los países les interesa mucho para poder medir ese grado de implementación que tenemos se llama herramienta para medir el nivel de madurez en la telemedicina en el país entonces creo que eso nos va a ayudar un poco para que vayamos avanzando en ese proceso porque nos va a determinar las capacidades que tenemos que tener para necesidades de capacitación del personal necesidades de personas expertas en el manejo de software en el manejo de programas estadísticos en el manejo de información a través de las redes entonces eso está a disposición de los países para que nos ayuden a avanzar un poco en lo que usted mencionó Adelante Diane En seguimiento a los comentarios de Roger solamente quisiera compartir con ustedes que como mandato del OPS también tenemos un mandato sobre la transformación digital donde estamos dando cooperación técnica a todos los países y después de la pandemia puedo compartir que es una prioridad para nosotros y también para continuar con la innovación es una prioridad de nuestra nueva administración de mejorar eso y trabajar en coordinación con todos nuestros esfuerzos de fortalecer los sistemas de salud a nivel local y tomar las acciones aprendidas que tenemos mucho también como una organización después de la pandemia de continuar y fortalecer este trabajo tomando en cuenta las cosas que Roger menciona la conectividad las especificaciones de cada país y tratar de ver cómo podemos mejorar el acceso político a los programas que tenemos trabajando en esa forma y también solo quisiera mencionar también que para nosotros es muy importante detener esa información de esos estudios y como Roger menciona de asegurar que y garantizar que la información tiene una diseminación en todos los niveles no solamente a nivel regional a nivel nacional pero también para llegar a las comunidades porque ellos también son vitales en la planificación y implementación de las respuestas futuras y también promovilizar los esfuerzos durante ese tipo de emergencia gracias gracias y con este último comentario damos por finalizado el seminario web nuevamente queremos agradecerle al INCABE a Fundación Prunitud y Exemplars en Global Health por la organización de este webinar también agradecerles a todos ustedes que estuvieron con nosotros y también a los que nos verán en la versión grabada quería también recordarles que está disponible la versión completa de los reportes en la página web de Exemplars en Global Health por lo que los invitamos a visitar la página Exemplars.health donde pueden acceder a estos reportes saludos a todos y que tengan un excelente día muchas gracias y que nos vemos